Para los que no querían que la sonora manzanera siga viva Pero no, seguimos siempre siempre arriba Cara que te pones tus pantalón vaquero Haces que mi cuerpo se ponga a temblar Y si para colmo te pones tus botas Cuando se alborota me empieza a temblar Cuando por las calles pasas caminando Todos mis amigos se quedan babiando Y no falta alguno que empiece a gritar Yo con esa chica me quiero casar Oh, pantalón vaquero Estás hecha un cuero Y así yo te quiero Oh, pantalón vaquero Sabes que me muero Por ese meneo Que bonita, que bonita Que bonita figurita Que rico su meneo Al compás de sus caderas Que bonita, que bonita Que bonita figurita Y que rico su meneo Al compás de sus caderas Para Marcos Chardón Llega tu cumbia Y con la sonora mazadera La mera mera Oh, pantalón vaquero Estás hecha un cuero Y así yo te quiero Oh, pantalón vaquero Sabes que me muero Sabes que me muero Por ese meneo Por ese meneo Pa' que siga viniendo los hombros a marines Con sabor Oh, pantalón vaquero Pantalón vaquero Sabes que me muero Por ese meneo Oh, pantalón vaquero Sabes que me muero Por ese meneo Siempre a la cabeza La sonora mazadera La mera mera